¿Qué alegría, hermanos, poder encontrarnos nuevamente en este espacio de Palabra Viva? Uno de los grandes santos de nuestro santoral católico del siglo XVI, entre otros, por supuesto, es sin duda San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola es nacido en la actual España. Él fue noble, fue militar, fue escritor, fue religioso. Él fue el fundador de la Compañía de Jesús y también autor de muchos ejercicios espirituales. Ignacio de Loyola tenía una frase muy particular que lo hizo famoso y que incluso hoy en día es el lema de la Compañía de Jesús. Esa frase es la siguiente, para la mayor gloria de Dios. Ignacio de Loyola no podía comenzar ninguna tarea sin decir esta frase que se convirtió en oración, para la mayor gloria de Dios. Ignacio de Loyola no podía comenzar cualquier actividad sin hacer esta oración, para la mayor gloria de Dios. Yo me decía, si nosotros hiciéramos nuestra esta frase, si nosotros toda actividad, toda tarea del día, la comenzáramos diciendo, Señor, esto lo hago para la mayor gloria tuya. Si los políticos hicieran su tarea ofreciendo su actividad para la mayor gloria de Dios, fuera otra tarea, otra cosa. Si los estudiantes ofrecieran su tarea, su estudio, para la mayor gloria de Dios, fuera otra cosa. Si los empleados públicos y privados en lo que hacen, en sus tareas, ofrecieran su actividad para la mayor gloria de Dios, fuera otra cosa. La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Pablo de los Corintios, en el capítulo 10, versículo 31, precisamente eso, que todo lo ofrezcamos para la mayor gloria de Dios. Dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya sea que coman o que beban algo, háganlo todo para la gloria de Dios, palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la palabra de Dios en esta palabra viva nos dice que todo lo que hagamos, por pequeño o por grande que sea, por complicado o por sencillo que sea, lo hagamos para la mayor gloria de Dios. Por eso pensemos si en algún momento de nuestra vida ha habido algo que no ha honrado el nombre de Dios o que no ha servido para la gloria de Dios. Hermanos, nos encontramos en una próxima palabra viva. Y de hoy en adelante, todo lo que hagamos, hagámoslo para la mayor gloria de Dios. Paz y bien.